La vaca Lola es un esqueleto, muy amiga del niño lobo De las brujas, de los zombies y del niño vampiro, vampiro, vampiro Y del niño vampiro, vampiro, vampiro La vaca Lola, la vaca Lola, la calavera que baila sola La vaca Lola es un esqueleto, muy amiga del niño lobo De las brujas, de los zombies y del niño vampiro, vampiro, vampiro Y del niño vampiro, vampiro, vampiro No le pidas a la vaca que te de leche, porque es puro hueso No le pidas a la vaca que te baile, porque se cansa rapidito No le pidas a la vaca que coma pasto, porque es un esqueleto Las noches de Halloween, sale volando, en la escoba de la bruja La vaca Lola es un esqueleto, muy amiga del niño lobo De las brujas, de los zombies y del niño vampiro, vampiro, vampiro Y del niño vampiro, vampiro, vampiro Luna creciente Muuu In the house Muuu 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 Muuu